Vale, me dice que hay enemigos ahí Pero que hay un campamento de catetos aquí o qué Y ahí hay un Un McManaman Vale Dios, que tiene sigilo, ¿no? ¡Oh! Están hablando de nosotros Nos quieren dar matariles ¿Puedo guardar? Nos quieren dar matariles, ¿eh? Eso ya no veremos Tú te vas a venir para el polio No me pasa a mí ¿Cómo que, Max? Me hace más falta que a ti ¿Puedo coger el cuerpo o algo? No, ¿no? Guapísimo, tú ¿Cau? Al polígono, tú también No pasa a mí que te va a venir Ojo Me vale Ojo Cambio rápido de arma Uno, dos, tres Para que me de todo el principio O especial ¿Vale? De esto no tengo balas Qué guapo está esto, ¿no? Tú ¿Quiénes de los que estáis aquí Ya lo conocían Y estáis viendo esto Un poco refrito Yo estoy flipándolo, tío Yo de verdad te digo Que no pensaba que el juego Se iba a ver tan bien Y No sé, a lo mejor Como no he jugado mucho ¡Oh, oh! La acabo de liar Se han enterado todos los catetos ya Imagino, ¿no? ¡Coño! ¡Cabrón! Tiene que haber dejado cosas en el campo ¡Agáchate, maldita sea! Vale, se ha ido un poco de vareta Se ha hecho un poco de vareta Se ha ido un poco de vareta Pero bien Tiene que haber dejado cosas en el campamento ¿Verdad? Muy buenas cotras Hay que empezar a pensar en irnos al norte Vamos a curarte el brazo Y luego ya pensaremos en eso Voy a ir a por mi moto Corto, corto Vale, continuamos Mi moto está ahí Este juego está guapísimo, chaval Vale, tenemos aquí Monstruitos Son bebés Tengo que ir al sur Tengo que ir para allá Justo donde están los engendros Si me acerco por detrás Le puedo meter un barrabás ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué desfase! ¡Qué guapo, tú! Y son zombies Zombies de bocado, ¿no? De bocado Ya ves Tengo que dar un rodeo Pequeño, pequeño Calvorotos Voy a dar un rodeo ¡Cigardito! ¿Quién está por aquí? Disculpad, hermano Que no estoy haciendo No estoy haciendo demasiado caso Al chat Pero porque estoy flipando, tío Estoy flipando con el juego Como se ve No me lo esperaba para nada, colega Me encanta ¿Cómo estáis? Con la X te curas Vale, gracias ¿Cómo va la tarde? ¿Qué hora es? La 7 y 11 La 7 y 11 ¿Qué te ha pasado? ¿Con los ojos en blanco? ¿De qué? Un barrabás y lo casca ¿De verdad, costra? Me ha visto Me ha visto Toma, batir Toma, toma Toma Duran mucho los zombies, hermano No puede ser que duren tantos batazos, hermano No puede ser Eso está mal Te pegas 4 hostias de esas Un zombie en la cabeza Y lo revientas, compadre Eso está mal Tengo que ir en esa dirección Ah, si hay una marca Joder Está todo lleno de bicarbonatos Las armas cuerpo-guerro Se rompen con facilidad En combate Asegúrate Presta atención A mayor de vida útil del arma Si aparece un icono rojo Y el cuchillo también Vaya, que se me ha roto el bate Joder Joder Está todo lleno de movida aquí No hace apenas daño Ya estoy viendo, tío Creo que no tengo nada más Aparte del cuchillo, ¿no? Esto es como vivir una película Ya está, no hay más Este tipo de juego Es como vivir una película Es que ya fijaros ¿Hasta dónde ha llegado la industria, tío? ¿Quién iba a decir hace... Yo qué sé, compadre Hace 40 años Hace 40 años Cuando veían un juego Echel come coco Y decía la virgen Y de repente, compadre Ver una industria tan potente Con actores de doblaje Con unos gráficos que flipas Con una variedad de videojuegos impresionantes Es que los videojuegos... Es que algo tendrán los videojuegos que nos gustan tanto y a tanta gente, hermano Que te transportan así, tío Y te hacen vivir cosas que es imposible vivir la vida real Es que eso está guapísimo, tío ¡Hola, Poppy! ¡Buenas tardes! He llegado a mi moto Es por aquí Aquí la dejamos Perfecto ¿Dónde está? Sirle Me la han sirlado, ¿no? Sirlada Menuda movida los videojuegos Pero comiendo pillar la habilidad Porque creo que tiene un punto de habilidad Que sirve para reparar la arma antes de romperse Para que te dures más No he visto eso, tío No he visto nada de talento Ahora lo voy a mirar Voy a disparar, ¿eh? ¡Pregúntale a Koopplan! ¡Yo no sé nada! ¡Eh! ¡Solo quiero mi moto! ¡No he hecho nada! ¡Oh, joder! Vale Ahora te voy a matar ¡Zombie! ¿Busher, estás ahí? Sí, Nate ¿Tienes tu moto? No Los hombres de Koop llegaron antes Voy a su campamento ¡Corto! Manos de siete balas para un zombi Eso es inaceptable, compadre Otro jugador de Mineral ¡Hombre, Mateo! ¡Muy buena! A ver qué le pongo a Mateo ¿Qué le pongo a Mateo? ¿Cómo se ve? ¡Qué guapo! Tú, la estoy liando, creo, ¿no? Dios, que ya tenía la ballesta ¿Y la escopeta? La escopeta se la ha quedado el calvorota A ver ¿Cómo está tu abuelo, Mateo? Me acuerdo que tu abuelo estaba Atravesando problemas de salud Hace un montón de tiempo ¿Sigue bien? ¿Sigue dentro de lo que cabe? ¿Bien o...? Voy a mirarle eso Voy a mirar eso ahora mismo Las habilidades Pero no... No la he visto Mira, la hago como en el WoW Tiene habilidades de vitalidad No, combate cuerpo a cuerpo Combate a distancia Y supervivencia No tengo ningún punto de habilidad En supervivencia Porque tienen puntos distintos ¿O no? Es que no tengo ninguno en ninguno No tengo puntos de habilidad Ah, nivel de habilidad 1 Pero punto de habilidad tengo 0 No, si lo he interpretado bien La que te digo en combate Cuerpo a cuerpo Vale Muchas gracias Sigue, tío Y esto La realidad afecta a las flechas de ballesta Y hace que vayan descendiendo En su trayecto A hacer el objetivo Al disparar Algo que esté lejos Apunta... Vale, me imagino ¿Las balas no o qué? ¿Esto qué es, hermano? Esto es un... Un campamento de... De catetos, ¿no? ¿Le meto con la ballesta o qué? ¿Algo así? Es que no sé cuánta caída tiene No he disparado nunca No sé cuánta caída tiene, hermano Te parece al Tomb Raider Ni puta... Seba, no sé si te he saludado hoy Muy buenas tardes, cabrón Le voy a meter con la ballesta Pero no sé si me voy a quedar corto Solo tengo 5 flechas Lo intento Lo voy a intentar Cuando aguarda Aparece en ese sitio O aparece al principio En el campamento ¿Aliado? O sea, no era... Un cabrón Me ha robado la moto Yo no sé nada de eso Cómo se la está jugando, ¿no? Vale Sí, ahí es donde iba Ah, que se conocen, ¿no? Dios, qué guapo Qué pasada, tío Qué pasada, chaval Pues tengo oreja, ¿eh? Vale Una Sí, déjame ver Si me llegan los créditos para esto ¿Se lo doy todo o qué? Hola, Lironcito Hombre, tormenta Buenas tardes Prueba en otro sitio primero, hombre En otro sitio Y los querían matar ¿Cómo está? Me alegro de verte otra vez por aquí ¿Ha salido a andar hoy también, tormenta? Vale Hoy no estoy buscando aquí Volve ¿Ha salido a andar hoy también, señor? ¿Cómo ha pasado el verano, Liron? ¿Cómo ha pasado el verano, hermano? Cabeza agacha Si trabajas, te alimentan Sí ¿Ha sido este el cabrón que ha cogido la moto o qué? Yo tenía un taller en Fairwell Dice que todos mis mecánicos lo leyeran Esa es la voz de John Snow, por cierto, ¿eh? Ser mecánico requiere una gran paz mental, decía Prueba a trabajar con el estómago vacío Así te centrarás ¿Verdad? Dale, quiero una moto ¿Ah, sí? No No, un momento No querrás llevarte esa ¿Por qué no? Acaba de salir del camión Algún tarugo la dejó por ahí tirada Pero ¿por qué no ha llevado al... Vamos a ver, hermano ¿Por qué no ha llevado... Pero vamos a ver Vamos a ver Si donde ha dejado al calvorota He hecho pedazos Está a 200 metros de aquí, ¿no? En línea recta ¿Por qué no ha llevado al calvorota aquí? Se ha oxidado También le han dado mucha caña El idiota que la llevaba No tenía ni puta idea ¿Ah, sí? Sí, ya te digo Está hecha un colador La... Acabamos de desguazar Ni bomba de gasolina Nos habría venido bien Qué guapas están las caras, ¿eh? Como que... Tienen bastante expresión las caras, ¿eh? Hoy tocaba vida Vale, vale ¿Conoces este juego, tormenta? Ubi, lo conoces Te lo has pasado Los idiotas que me trajeron la moto Cortas, pero genial Correctamente Y ha ido todo el viaje Dando tumbos en la parte de atrás ¿Por qué no ha llevado al... ¿Por qué no ha llevado al calvorota A este... A este campamento? ¿Alguien lo sabe? Si cabrota está... ¿Dónde está el calvorota? Ahí, hermano Si es que le pillaban incluso mejor Si el desfase ha sido aquí Podría haber venido por aquí directamente En el fondo quiere que se muera Ya lo verá ¿Qué dice, hermano? Todo tiene un sentido Todo tiene un sentido, hermano Eres más de Battlefield Y estás contento con el último Battlefield Porque la gente no ha estado demasiado contenta con ese juego, ¿no? El Battlefield 2042 Fue un fracaso, ¿no? Un mojonaco Qué putada, tío A mí me gusta mucho el Battlefield también El 1, la locura Y el 1942 Mi viejo solo tenía una ley La Constitución de los Estados Unidos Si nos diera ahora América Tierra de los libres Lo somos ¡América! ¡Uh! Voy a por un polo flash ¿No puedo pararla? Sí Polo flash Voy a por un polo flash Voy a por un polo flash Voy a por un polo flash ¿Por qué? ¿Foregán? ¿Qué pinta de Foregán, payaso? Yo llevo desde el 2 Luego el 3, 4, 1, 5 O sea, que te has pillado El 1942 no lo llegaste a ver Qué antiguo ese Yo no conozco los juegos La primera vez que lo veo Amos, que me lo invento Desinformo ¿Escuchaste el bolero de Ravel? Es un desfase ¿Verdad de grito en cada momento? No, no sé ¿Qué es eso? Música clásica ¿Por qué dice que es muy foregán? La gente lo pasa muy mal aquí ¿Lo puedes poner en el Discord? En el canal de música clásica, por favor Mira Si encuentras su alijo Me lo traes a mí ¿Estás hablando, Nero? Si haces eso Veremos ¿Qué podemos hacer por ti? La moto El bolero de Ravel Seguramente que lo conozca Voy a ponerlo Hola, mi niño Hola, mi cosito Voy a ver si lo conozco Me extrañaría que sea una pieza muy famosa Y no la conozca Hola, mi niño ¿Cómo te quiero yo a ti? Ah, jugaron Na, 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 na Hombre, pase de música La que tus hombres robaron La que han desguazado Reciclado, Di Reciclado Claro Lo tendré en cuenta Coño que zarpazo andaba ese ¿Qué? No, esta No me vuelvas a tocar Vaya, espera Leon llevaba una como esta, ¿no? Joder, cop, te juro que... No ¿Quieres negociar en mi campamento? Empieza a hacer encargos para mí ¿Cómo? Ay, mierda Vale Ya que estoy aquí, ¿qué tienes? Eso me gusta más Unos errantes acosan a mis buscadores de suministros Se han instalado en la torre de radio al oeste del monte O'Leri Tu patio trasero, ¿no? No lo es, pero... Cargaré de ellos Eso pensaba Una misión, ¿no? Qué tío, una misión, ¿eh? Qué música más bonita Esto le encantaba a mi abuelo ¿Quién tiene abuelos? ¿Quién tiene abuelos vivos? A mí me quedan Un abuelo por parte de madre Y una abuela No, perdón Una abuela por parte de madre Y un abuelo por parte de padre ¿A quién le quedan abuelos vivos? ¿Los veis a vuestros abuelos? Yo a mi abuela no la veo tanto como debería, la verdad Me vuelvo a jugar en Battlefield Y es que puedes jugar los mapas del mundo Incluso con unidades de la época moderna Las mapas son mejores ¿En qué Battlefield puedes hacer eso, costra? No te queda ni uno ya Voy a hacerme un flish Como hoy hemos estado hablando de noticias De todo el copón al principio del streaming No me ha dado tiempo casi a preguntaros Cómo habéis pasado el fin de semana ¿No tienes padres tampoco ya? Berenjena, no jodas, tío No jodas Hombre, yo tengo amigos que han perdido ya padres también, ¿sabes? Lo siento muchísimo, tío Yo, gracias a Dios, mis padres están vivos y sanos los dos Gracias, eso sí que es tener suerte, tío En la vida Yo lo pensaba el otro día Pensaba el otro día Digamos en En la suerte Bueno, no es suerte Sino que quería ser consciente De lo bien que estamos Porque ahora mismo mi familia está muy bien Y no he tenido ningún problema de salud De pequeño Ni me ha pasado nada Ni a nadie de mi familia le ha pasado nada Y me sentía afortunado, la verdad ¡Hola, Germans! Ah, no tenía ni idea de eso No tenía ni idea de eso ¿Cómo habéis pasado el fin de semana, entonces? Si ponemos la edad de cada uno Venga Sí, eso lo hemos hecho más de una vez, ¿eh? Pero venga, empiezo yo Tacatoco ¿Cuántos años tenéis? Sin mentir, ¿eh? No mintáis Barrabases En medio mes Luego también está Midi que tiene 38 Costrita tiene 36 Sombró y tiene 38 Ya está Criaico Ya está Criaico, ¿sabes? Ya está el niño Criaico Ya está Ya está el niño Criaico Pedazo público tiene, Norri Es una locura el canal este Es una locura Es gente que va a venir a Va a venir a verme Aunque 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 estemos hablando Hay gente que puede venir aquí Aunque no juega nada Hablando Imagínate No, no, no Hay gente más grande que tú Aquí, Tormenta Debe Mira, por ejemplo Onda que no Pero ya te digo que aquí hay gente De más de 40 Más de uno y más de dos Más de uno y más de dos ¿Qué me voy a cenar hoy? Ahí lo que voy a cenar yo Lo que voy a ver Alucin, alucinito ¿Habéis visto el nuevo baile? Alucinito Alucinito ¿Cuánto? Ocho mesecitos Muchísimas gracias Lusito Joder Más de medio año Más de medio año Tío Qué afortunado me siento Colega Muchas gracias Muchísimas gracias Se me ha ido Lo que estaba diciendo Que que vaya a cenar hoy ¿Sabéis lo que voy a cenar yo? Huevos al plato ¿Sabéis lo que son los huevos al plato? Pamón Con guisante Huevos fritos Ya está No hace falta nada más Y eso te lo introduces en las nalgas Vale, entonces aquí hay un campamento Donde puedo comprar movida ¿No? ¿Qué hago aquí de qué? ¿Que te den guantazo o qué? Te va a dar un guantazo ¿Qué necesitas? Esto no me ha quedado muy claro Cómo funciona El depósito es mío, ¿no? Es que no me ha quedado muy claro Cómo va esto Comí la semana pasada ¿Sigues comiendo con el culo? Sigo comiendo con el culo Ya tengo moto, creo Espera Quería decirte lo mucho que lo siento No, no, no lo sabía, lo juro ¿Te puedes hacer una idea De cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? Era una moto de errante, Manny Lo sé, lo sé Te lo compensaré, lo juro He montado una nueva ¿Llamas moto a esta puta mierda? Lo sé, no es... Mira, estaré atento Conseguiré más piezas Te echaré un cable Lo juro ¿Y qué pasa con mi depósito personalizado, Manny? ¿Sí? El que me regaló mi mujer muerta ¿Vas a conseguirme ese también? Joder, Dick, lo siento Quítate del medio, joder ¿Qué pasa? Misión completada Prepárate para el paseo Esa es la que hemos hecho, ¿no? Nueva misión desbloqueada Tengo que ayudar al Calvorota Tengo que volver al Calvorota ahora Vuelvo al Calvorota Vuelvo al Calvorota ¡Hala! Ahí os quedáis, cabrones Te abro Dios, qué guapo tú este Verdad que estoy flipando con el juego, tío Mira cómo se ve la lluvia Ojo Vamos a ir de todas formas al puesto de enero Buscar en ventas esterilizadas Tomada Alco ¿Qué más rueda? Ah, no, que tienen gasolina, ¿no? Quédate y descansa Vale, yo volveré en cuanto pueda Que la gasolina se gasta, ¿no, hermano? Esa es la olla, tío Dios, qué guapo, chaval Impresionante, hermano Te lo prometo, ¿eh? Mira cómo se ve la lluvia, hermano Es que estoy flipándolo, tío ¿Qué ha pasado aquí, el zombi? Espérate que lo estamos liando aquí Estaban en mi campamento Parece que no les gustaban las normas Sobre robar, violar, asesinar ¿Qué está pasando aquí, hermano? Ah, esta es la misión que me ha dicho Notas que haga Vale, pero el calvorota está aquí No, no, el calvorota está aquí Y esta es la misión del calvorota, ¿no? No, esa es otra Vale, ahora es cuando se ha actualizado El brazo del calvorota Es esta misión de aquí ¿Verdad? Es mi hermano Tiene que ser esta, por cojones O no O simplemente me dice Que me vaya a buscar cosas Es que aquí me está diciendo Restaurar la corriente De la unidad médica Ah, vale Esta, claramente Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta misión La moto La voy a dejar aquí Pero es que hay zombi ahí, hermano ¿Puedo disparar desde la moto? Uh, no puedo disparar Desde la moto, hermano Ah, sí, sí ¿Solo de frente? ¿O cómo dispara esto? Disparo automático No entiendo Si se ponen verdes que le doy, ¿no? ¿En qué coordinación, hermano? ¿En qué coordinación, hermano? Lo puedo atropellar sin más Ellos escalan también Vale, vale Ahora lo entiendo todo Estoy flipando con cómo se ve, hermano Te lo juro El último juego Con el que flipé tanto Seguramente Fuese el El Elden Ring Cerraica, ¿no? Busca combustible para el generador La moto tiene inventario Cuidado que se rompe la moto así Uf, me lo he imaginado Cuando lo he hecho Tampoco parece que haya Muchos zombies por aquí, ¿no? Tres balillas Me quedan, ¿sabes? Las orejas de engendro No me ha quedado muy claro Como lo cojo Ah, me tiene que dar la opción ¿O qué? ¿Ojo? ¿Por qué le dicen Engendro? No son zombies Sin más ¿Sabes lo que me recuerda este juego, hermano? Yo creo que podemos Podemos pensar que esto Al menos Gráficamente Esto será como un Como un The Day Before Como el del Day Before Pero claro Que el Day Before Es el MMO Es que eso va a ser, hermano Puede ser Puede ser un juego Que pegue muy fuerte Ojalá Ojalá no sea una broma Ese juego No me deja coger cosas Porque voy full equip Ya, hermano Busca combustible Para el generador El generador Tampoco sé dónde está Esto se abrirá Cuando le ponga energía ¿No? La moto está echando humo Papito Vamos a hacer un guardadillo ¿No? Se supone que ahora En septiembre Se haría el juego de Gorum No sé si habrá vuelto A aplazar Se aplazó Porque iba a salir en agosto Pero creo que se aplazó Sin fecha Creo que se acabó Y se aplazó Sin fecha Yo estoy muy pendiente De ese juego Creo que se ha aplazó Sin fecha Yo me equivoco El generador Tiene que ser esto ¿No? Porque de aquí Donde está saliendo Venga ya Mamorazo Enciéndete Necesito Gasofa Vale En agosto Viste que volvía El 2 de septiembre Sí, no Creo que no Creo que no Creo que el 2 de septiembre Era la fecha inicial Y lo retrasaron Así se ven los juegos En Play 5 No, claro Es que yo estoy Desactualizado Yo no he visto Yo he visto pocos juegos Que se vean tan potentes Me estoy quedando loco A ver Tengo que ir por Gasofen Ahí, ¿no? Vale Pues voy a dejar El capítulo aquí Que con lo que llevo Streameando Salen 2 o 3 Capitulillos De media hora Lo dejo aquí Para mañana Aquí en la moto Si le doy a la R Debería de hacer Un hula hop ¿No? Da igual Lo hago yo aquí Sí, he guardado ya 18 Bueno, bien